Hola chicos, aquí estamos, bienvenidos, estamos de nuevo, acá en Vida Sana, listos para cocinar. Y tenemos hoy una receta súper, súper fácil para esas personas que llegan muy cansados a la noche, que trabajaron, no tienen absolutamente nada de ganas de cocinar. Y bueno, algo muy fácil que se pueden preparar, que va a ser nutritivo, que no va a tener muchas calorías, que es necesaria esa característica en la cena, que sea de fácil digestión, cosa que después puedan descansar y que los ayuda a recuperar energías. Bien, les voy a dejar un pequeño tip, hoy vamos a usar huevo, y es muy importante cuando usamos huevo que la calidad del huevo sea buena. Y vamos a medir, por así decir, la frescura, viendo si el huevo cuando lo introducimos en agua flota o se va al fondo. Fíjense, tengo un vaso con agua, y vamos a hacer la prueba. Ahora, fíjense, si se va al fondo y queda así en posición horizontal, significa que el huevo está fresco. Ahora, ya si empieza a levantarse o si flota, significa que el huevo ya no está más fresco, tiene mucho aire en su interior y es mejor no consumirlo. Es una buena forma de saber si podemos romper o no este huevo, y nos aseguramos de que si lo rompemos no vamos a tener un huevo podrido en nuestra comida. Bien, vamos a arrancar, si les parece, con la receta. Vamos a hacer un salteado de arvejas, un colchón de arvejas, que le vamos a poner después el huevo para completar la proteína de esa comida. Bien, entonces, tengo acá cebolla. Vamos a usar, vamos a hacer una sola porción, así que vamos a usar más o menos un cuarto de cebolla. Fíjense que hoy estoy haciendo todo de cero, para que vean que realmente es muy fácil de preparar esta receta. Acá lo más lento es picar las verduras, así que vamos a hacerlo lo más rápido posible. Ya tengo el fuego prendido y vamos a poner la sartén para que vaya calentándose, entonces cuando ponemos las verduras está todo bien caliente. Acá la cebolla la vamos a picar más gruesa o más fina, dependiendo de lo que a ustedes les guste. Y del tiempo que tengan, cuanto más finos lo corten, más rápido se va a cocinar después. Bien, cuidado con los dedos a no cortarse. Siempre lo alejan, lo ideal es poner la mano así, entonces evitamos. Yo no tengo mucha técnica, fíjense que es una comida muy fácil de preparar, muy casera. Bien, vamos a poner entonces chorrito de aceite de oliva a nuestra sartén que ya está caliente. Y acá vamos a ir incorporando las verduras. Vamos a empezar con la cebolla. Vamos a poner también morrón, que pueden elegir el morrón verde, el amarillo o el rojo, el que ustedes quieran. Bien, en este caso yo elegí rojo para que haya contraste de colores y que quede más lindo. Vamos a tomar el morrón, vamos a poner apenas un poquito, porque estamos haciendo solo una porción. Si ustedes quieren hacer más, ponen un cuarto de morrón, ponen medio morrón, lo que ustedes quieran. Y las arvejas que vamos a usar hoy son arvejas congeladas, ¿sí? No son las de lata, porque de esa manera obtenemos una arveja que es más fresca, que no completó la maduración en la planta. Entonces son las famosas arvejas frescas, ¿vieron que están las arvejas remojadas y las arvejas frescas? En el formato de arveja fresca es una verdura, tiene muy, muy poquitas calorías, más o menos unas 16 calorías por cada 100 gramos de arvejas. Nada, así que podemos comer tranquilos una cena bien liviana. Ahora, ya cuando la arveja es la remojada, que es la seca, que hay que remojarla y después cocinarla, es una legumbre. Entonces en ese caso tiene otras propiedades, tiene más proteína y, bueno, nos va a dar más alimento también. Pero para la cena podría llegar a ser un poquito más pesada, porque es una legumbre. Bien, desparramamos para que se cocine parejo. Acá vamos a agregar también un poquito de ajo y la cantidad, bueno, depende de lo que les guste. Si les gusta mucho el ajo, ponen el diente entero, no hay ningún problema. Y si no, ponen un pedacito nada más. Bien, fíjense que este tiene un lindo brote. Y acá va a depender, si el brote está verde, lo pueden dejar, no va a haber problema. Pero si no se animan, lo sacan así y ya está. El brote a algunas personas les cae pesado, después lo repiten. Entonces lo sacamos y no hay ningún problema. Vamos a usar más o menos un cuarto del diente. Lo corté así, bien grueso, porque es poca cantidad y se nos va a cocinar nuestro salteado. Bien, fíjense que las verduras prácticamente están. Lo último que agregamos son las arvejas, que es nuestro ingrediente principal. Tenemos muchísima fibra en las arvejas. Fíjense que al ser frescas son brillantes, es un color bien vibrante. Las podemos encontrar de dos maneras. O en la verdulería, que compramos la chaucha y nos tomamos el tiempo de pelarlas. Y si no, las podemos comprar congeladas, que son muy prácticas. Y ahí también tenemos una opción. Todo lo que es verduras congeladas, son una muy buena opción para que utilicemos. Estas que yo elegí son congeladas. Fíjense qué lindas, qué brillantes que son. Vamos a condimentar. Tengo un poquito de páprica. Tengo sal marina. A gusto. Si tienen presión arterial, eviten la sal. Ya con el salteado, con las verduras y con estos condimentos ya es suficiente. Le pongo un poquito de orégano. Pueden poner albahaca, pueden poner romero, pueden poner tomillo. Lo que les guste a ustedes. Mezclamos bien. Y nos queda lo último, que va a ser el huevo. Acá tenemos dos opciones. Podemos poner el huevo y mezclar y hacer como un revuelto. O vamos a hacer un colchón como lo queremos hoy. Voy a hacer un huequito en el medio. Y ahí mismo vamos a romper el huevo. Ahora tenemos que esperar más o menos unos 10 minutos, quizás menos. Si tapamos la sartén va a ser menos tiempo. Hasta que la parte blanca del huevo, la transparente, esté completamente blanca. Y la yema, que es la parte amarilla, empiece a coagularse. Por cuestiones de seguridad, higiénicas, de salud, conviene que se cocine completamente la parte amarilla, la yema. Así que lo vamos a esperar un ratito. Lo pueden tapar y después lo van controlando para que no se les pase. Bien, los invito a que vayamos a los ingredientes y mientras tanto se cocina nuestro huevo. Ya tenemos listo nuestro colchón de arvejas. Fíjense qué bueno que quedó. Quedó el huevito que está bien cocido, pero quizás quedó un poquito blando adentro. Lo complicado ahora es servirlo, porque queremos que el huevo quede entero. La sartén es de teflón, así que no debería pegarse tanto, debería ser antiadherente. Pueden usar también una sartén de las que vienen ahora, que son de cerámica, que son muy buenas. Y tienen la ventaja que no libera ningún tipo de residuo al alimento. Así que es una opción excelente que empecemos a usar esas sartenes. Que hay que cuidarlas mucho porque se rompen, pero es una buena opción. Y si tienen la de... ¡Uh, miren qué bueno que sale! Si tienen la de teflón, simplemente cuidarla, que no se raye, para que no haya problema. Bien, vamos a servir entonces las arvejas. Que hagan nuestro colchón de base. Y arriba vamos a poner el huevito. Espero que les guste esta receta, que es realmente muy fácil. Tiene un olorcito riquísimo. Pueden personalizar los condimentos como a ustedes les guste. Y van a tener las ventajas de que es una comida baja en carbohidratos, con una buena cantidad de proteínas. Que tiene bajo en grasa, sobre todo si son un poquito de aceite. Pueden usar solamente la clara del huevo, no usar la yema. Va a tener menos grasa todavía. Rica en fibra, rica en vitaminas del complejo B. Por ejemplo, tiamina, que ayuda a recuperar a la noche. Tiene hierro, tiene un poquito de calcio. Así que es buenísima para cerrar el día de manera nutritiva, pero liviana. Esa cena, ese momento antes de ir a dormir, tenemos que comer lo más liviano posible para que podamos descansar realmente después. Bueno, espero que les haya gustado. Esta es la receta que teníamos para hoy. Así que los dejo y vamos a probar antes de ir a ver qué les pareció. Siempre antes de servir, asegúrense de probar, corregir si le falta sal, corregir si le falta algún condimento. Y listo, ya está. Nos vemos la próxima. Porque ya estamos en la cocina de vida sana, listos para cocinar todos juntos. Y hoy les traigo una receta que sirve como una guarnición o como una entrada. Y está pensada por los nutrientes.